Terror, suspenso, fenómenos sobrenaturales, misterio y mucho miedo son los ingredientes principales del Valle de la Calma, el más reciente trabajo de Ángel David Revilla. La gente lo hace porque ya me conoce de los anteriores libros y les ha ido bastante bien. También lo hace por mis videos de terror en YouTube y porque les he prometido que los voy a perturbar bastante con la obra. Entonces, tienen a bien darme esa oportunidad. En entrevista con Otimex, el autor venezolano consideró que pese a la gran oferta literaria que hay en México y América Latina, el género del terror pasa por un buen momento. Estamos en un buen momento porque a través del cine, ustedes en México lo han visto con Guillermo del Toro, por ejemplo, en otros países también. Creo que a la cultura latinoamericana en general se le da bastante bien el tema del terror. Siempre nos ha gustado mucho, siempre nos ha encantado, siempre nos ha atraído quizá más que a otras culturas inclusive y se consume muy bien en todo el mundo el tema del horror, pero especialmente acá. Entonces creo que tenemos un don natural para ello y desde nuestras historias personales hasta nuestro folclor hay historias que son increíblemente perturbadoras. Ángel David Revilla es un autor reconocido por trabajos anteriores en los que denota su toque especial hacia el terror, misterio y el miedo. Desde niño a mí me encantaban todas las películas de terror. Yo me enorgullecía de haberlas visto todas y de haber conocido a todos los íconos del terror y también de haber leído mucho del horror. Desde Agatha Christie hasta Anne Rice, pasando por el maestro Lovecraft, Campbell, Stephen King y muchos otros más. Incluso me voy a sentir culpable después porque se me van a olvidar algunos, pero básicamente es una vida de amor al terror. El Valle de la Calma es un paseo oscuro donde el suspenso y el terror hacen lo suyo. La historia transcurre cuando Abraham Salgado, que es un chico de muy bajos recursos económicos, encuentra un trabajo en un hospital muy muy grande en el interior de Argentina, ¿verdad? que se llama Hospital San Niño. Una vez ahí comienzan a suceder un montón de cosas extrañas, ¿no? En las que él de hecho es testigo principal y más temprano que tarde se da cuenta de que él está en una planta anepente, ¿no? Atrapado sin salida ahí. Y el misterio se desarrolla a partir de ahí. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.